Es un honor presentar al Dr. Didier Pitet. Fuerte, fuerte el aplauso por favor para el doctor. Durante más de dos décadas ha mantenido una lucha permanente por demostrar que esta sencilla acción salva miles de vidas en todo el mundo. El Dr. Pitet es director del programa de control de infecciones y centro colaborador de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud. En el Hospital Universitario y la Facultad de Medicina en Ginebra, Suiza. Además de estar incluido en la lista de candidatos del Premio Nobel de la Paz. Profesor honorario del Colegio Imperial de Londres en Reino Unido, en Hong Kong, de la Escuela Universitaria Politécnica de Ciencias de la Salud y en la Primera Escuela de Medicina de Shanghái, China. Es miembro de la Real Sociedad de Medicina de Irlanda. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales en diferentes asociaciones e instituciones, por mencionar una, comandante del Imperio Británico que otorga la realeza británica. Su trabajo ha inspirado el libro Las manos limpias salvan vidas, publicado en 14 idiomas y la película Manos limpias, con múltiples publicaciones internacionales sobre epidemiología, enfermedades infecciosas, salud pública global, con un compromiso universal con la seguridad del paciente. Sin más preámbulos, doctor Didier Vitet, tiene usted el uso de la palabra. Le comunicamos a nuestro público que en el número dos podrán encontrar la traducción en español. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta ahí no puedo decir más cosas en español. Me disculpo no poder hablar español porque realmente sé que sería mucho más fácil el que todos nos pudiéramos comunicar, pero bueno, trataré de no hablar demasiado rápido. Estoy siguiendo a la intérprete, ya la escuché, es muy buena, entonces tengo confianza que vamos a comunicarnos bien. El título de la presentación es la promoción de la higiene de manos, un reto mundial, y ustedes podrán ver por qué. Quisiera yo comenzar mostrándoles el primer video. Si pueden bajar un poquito las luces, por favor, para que podamos presentar el primer video. Con hacerle clic nada más. Gracias. Gracias. Félix Báez. Él fue el primer paciente de ébola que se trató en Ginebra, en el hospital en el que yo laboro. Y la razón por la que les muestro este video, estas imágenes del caso de ébola, es para mostrarles que tanto algunas enfermedades pueden hacerse un problema muy serio para los hospitales. El ébola está matando a muchos pacientes, está matando a personas, a los familiares de los pacientes, y además está acabando con trabajadores de la salud quienes cuidan a los pacientes con ébola. Este paciente en Ginebra fue admitido antes de un paciente que estuvo en Estados Unidos que infectó a dos enfermeras. Entonces, como esto era muy reciente, fue difícil la decisión de aceptar al paciente, pero no nos quedaba de otra porque somos el centro para la seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud. Y era evidente que teníamos que atenderlo, curarlo a Félix Báez, quien afortunadamente regresó a África y después empezó a trabajar con pacientes de ébola después de que nosotros lo diéramos de alta en la institución. Bienvenidos al hospital. Las infecciones aquí te esperan por todos lados. Pareciera que ese es el letrero en la puerta de los hospitales y desafortunadamente hace que sea muy difícil un estadía. ¿Cuántas infecciones estarán por ahí rondando? Bueno, ¿cuál será la carga de la enfermedad? ¿Cómo le decimos? Debo decirles que todos los días en el mundo por lo menos medio millón de pacientes tienen alguna infección causada por el hospital, nada más por eso. ¿Y por qué les digo nada más en el hospital? Porque no tenemos la estadística de qué pasa fuera de los hospitales, pero seguramente habrá muchas otras infecciones que pueden ocurrir. Pero por lo menos medio millón al día. Imagínense qué cantidad más estratosférica. Y realmente que es un problema muy serio. Ahora, es un problema muy serio en todas partes del mundo. Este es un mapa en el que tenemos estudios científicos con las tasas de infección en países desarrollados versus los no desarrollados. Y vuelvo a decir que las tasas de infección o el riesgo de una infección es el doble, es más grande en los países que están en desarrollo, los ya desarrollados. Y si vemos en cuanto a cuidado crítico en una unidad de cuidado intensivo, el riesgo de infecciones nosocomiales está entre 2 y 18 veces más alto en los países en desarrollo versus en el mundo industrializado. Entonces, es un problema muy serio en todas partes del mundo con un riesgo que de hecho es mucho más alto en los países de menos ingresos, en donde probablemente habría que salvar más vidas si es que quisiéramos que ese país avance. Dos cifras que quiero compartir con ustedes. La primera, ya se las di, el número de infecciones dosocomiales. Es medio millón que se infectan diariamente en el mundo, en los hospitales. Y la otra cifra es 16 millones de muertes cada año. 16 millones de muertes, davas y caballeros. Es más que el sida, tuberculosis, malaria y juntos. Por eso es que decimos que esta es la causa número uno de muerte en el mundo desarrollado y la segunda causa de muerte en el mundo desarrollado. Entonces, estamos hablando de realmente un problema de salud muy serio. Probablemente, si no es que el problema de salud más grande que enfrentamos. El número de muertes es muy impresionante. Pero vamos a ver qué es lo que representa. En un país muy desarrollado, en Estados Unidos, y si podemos, por favor, poner el video otra vez. Le pueden hacer clic al video. En Estados Unidos, por lo menos 200 mil muertes pasan todos los días, a cada año. El equivalente de que se cayeron 747 diariamente. Esto es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos todos los días. Como un jet jumbo 747 que se estrellara diariamente y nadie dice nada al respecto. Por eso es que yo digo que esta es una pandemia silenciosa. La gente sabe que esto es un riesgo. Estamos aquí en el Senado hablando de eso. Qué bueno que lo estamos haciendo porque hay muchos países en el mundo que la gente no le importa, no lo puedes hablar. En Rusia, algunos de mis colegas, cuando tienen problemas con infecciones, tienen que mantenerse en secreto. Porque pertenecían su trabajo en Rumania. También fue una situación muy delicada hasta hace pocos años. Entonces, para darnos una idea de que debemos asegurarnos de que la toma de conciencia es algo constante. Para poder reconocer que hay un problema y poder hacer algo al respecto. Y como les mencionaba, esto pasa en todos los hospitales. Por ejemplo, miren estas fotografías de mi hospital en la clínica Cleveland de los Estados Unidos. Pero también pasa en todos lados, en escenarios más modestos y en todas partes del mundo, como pueden ver las fotografías. Lo que es importante recordar es que ningún hospital, ningún país, ningún sistema de salud en el mundo puede presumir que no tiene problemas de infecciones nosocomiales. Y es aquí en donde se vuelve tan importante unir frentes para poder tener una estrategia global, una campaña mundial que pudiera ser apoyada por todos en todas partes del mundo. Todos sabemos, y ustedes habrán escuchado de la doctora Lila, que la higiene de las manos es muy importante. ¿Qué tan importante es? Bueno, déjenme decirles. Esta es la estrategia de prevención número uno, la más fuerte, la más poderosa que tenemos para evitar tantas infecciones, tantos problemas de salud. Suena sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente que se acuerda de lavarse, los trabajadores de la salud que siguen las reglas de higiene, es muy poco, es muy pobre. En muchos estudios, y hasta poco, hace poco, estaba por debajo de un 40%. Esto significa que cada vez que alguien tenía que, en teoría, lavarse las manos, por eso que tienen que lavarse 10 veces al día, lo hacían nada más 4 veces. Lo que no es aceptable. ¿Tú tomarías un avión si hubiera una posibilidad de 40% de que ibas a aterrizar a salvo en el próximo aeropuerto? ¿Ustedes creen que yo me hubiera subido a un avión para venir o me regreso hoy en la noche a Suiza en un avión si alguien me dijera que ese es el riesgo? Pues claro que no. Tal riesgo es algo que no aceptaríamos en nuestras personas. ¿Y por qué se lo aceptamos a los pacientes o a los familiares de los pacientes en los hospitales? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué es tan difícil recordarlo y hacerlo? Esa es la pregunta importante. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con una regla tan básica de la higiene? Lávate las manos. Bueno, vamos a explicar el proceso que nosotros usamos para tratar de dar una explicación. Esta es la única gráfica científica que les voy a mostrar hoy, les prometo. En el eje de las X, en la horizontal, tenemos el número de oportunidades a la hora de cuidado de salud para una enfermera para lavarse las manos cuando está atendiendo a sus pacientes. Lavado de manos simple, porque antes nos lavábamos las manos en los hospitales de otra manera. Y del lado de la Y es el cumplimiento, el nivel de cumplimiento con la práctica. Entonces, es el número de enfermeras que trabajan en pediatría, obstetricia, cirugía y en las unidades de cuidado intensivo. Esas son las cifras que podemos ver en la pantalla. Las enfermeras en la unidad de cuidado intensivo tienen más dificultad que las que están trabajando con pacientes pediátricos. ¿Por qué? ¿Será que las que están en el cuidado intensivo son malas enfermeras y las que trabajan con niños son buenas enfermeras? No. Esta es una de las explicaciones y la más importante de todas. Las enfermeras que están en cuidado intensivo tienen por lo menos 22 oportunidades a la hora de cuidado del paciente de hacer una pausa y lavarse las manos cada hora. Cada hora una enfermera en promedio de una forma activa lo hace y en ese momento nada más el lavado de manos. Por lo menos 22 veces a la hora. Es que pónganse a pensar. Tienes que lavarte la mano 22 veces en una hora. Aquí está el paciente, ahí está la cosa para que te lave las manos. Entonces volteas y regresas y volteas y regresas. ¿Y dónde quedó el jabón? Ya se llevaron la toalla. Y lo tienes que regresar a cuidar a tu paciente. Nosotros vimos que cada lavado le tardaría 1.25 segundos, un minuto o 25 segundos hacerlo. Entonces si tiene que hacerlo 22 veces en una hora y le tarda un minuto y medio cada vez, entonces quiere decir que esa es la cantidad de tiempo que en su guarda las enfermeras tendrían que estarse lavando las manos. Esto es imposible. ¿Quién tiene tiempo para dedicar tanto al lavado de manos? Esa es la razón por la cual cambiamos. Decidimos cambiar la estrategia del lavado de agua y jabón a los gels o a las sustancias con alcohol, que actúa mucho más rápido, es más poderoso, es más noble con las manos. Habían puros beneficios y ninguna resistencia a los gels de alcohol, a diferencia de como los jabones. En el caso de los limpiadores con alcohol no hay ninguna cosa que estorbe para hacer un cambio de sistema. Un cambio de sistema es cuando reemplazas algo nuevo por algo viejo. Es decir, en el caso de la higiene de las manos, reemplazamos el lavado de jabón por el lavado con alcohol. Esto pasó en 1994 en Suiza, en Ginebra. Y en mi hospital, esta es la botellita que le damos a todos los trabajadores en el hospital. En el 95 así se las dábamos. Era una botellita así como esta y le dimos uno a cada uno de los trabajadores. Y la instrucción era muy sencilla de cómo, cuándo se lavarán las manos. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionó? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se imaginan? ¿Nos fue bien o mal? ¿Hicimos alguna diferencia? Bueno, no. Pensemos en la vida diaria, en el coche, ¿no? Y los cinturones de seguridad. El hecho de que el coche tiene cinturón de seguridad hace que automáticamente siempre te pongas el cinturón. Seamos honestos. No, ¿verdad? Mi padre, por ejemplo, tiene 91 años de edad. Y no hay manera de que se ponga el cinturón. Sigue manejando. Pero cuando él compró el primer coche, no había cinturón de seguridad. No. Aprendió, no se acostumbró, no lo entiende. Y yo también, la verdad es que tenía mucha negligencia en eso de usar el cinturón de seguridad, hasta que tuve que enseñar a mis adolescentes a manejar. Ahí sí que aprendí a usar el cinturón de seguridad. Y creo que a mis hijos les va a ir mejor también, porque ya teníamos un poquito más de práctica. Pero ¿cuánto tiempo nos tardamos en agarrar el hábito? Este es un viaje que hicimos a Irán, Mishad, en una campaña de generación de conciencia. Las campañas de toma de conciencia sirven, en este caso, para recordar a la gente de que se pusieran el cinturón de seguridad. ¿Qué se requiere para que esto se obedezca? Empezar. Pues que tengan los coches, el cinturón, un control policíaco, una campaña para recordar a la gente y hasta multas. A esto se le llama una estrategia multimodal para cambio de comportamiento. Para poder cambiar un comportamiento, se requiere utilizar una estrategia multimodal. Y eso es lo que hicimos con la higiene de las manos. Nos cambiamos la manera en que pasábamos el concepto, porque hay que enseñar cosas fáciles de entender. Y, por ejemplo, tenemos una técnica que se llama paredes que hablan, en donde pusimos pósteres para recordarle a la gente por qué es importante lavarse las manos. Hijito, si no me atrapan a mí, tú te harás multiresistente, le dice el papá, el pequeño pseudo mona que está ahí. Entonces, lavarse las manos es la forma más segura de protección. Al MRS le decimos el dirty stuff. Nosotros, bueno, así era como nosotros con estos pósters puestos de forma estratégica, le recordábamos a los trabajadores de que tenían que hacerlo. Y ya, bueno, vemos aquí como la bacteria se asusta mucho de nosotros. Y regresamos con Freud. Aquí el doctor Freud dice, doctor Freud, en este hospital es imposible causar infecciones más, porque la bacteria tuvo que tomar terapia. O sea, usamos un poquito de humor, pero esa es la idea, que sea sencillo para que tengamos la cultura de seguridad. Tener estos pósters en las paredes de los hospitales es muy importante, porque con dos días, ya estábamos en las noticias. La gente estaba contando, algo está pasando raro en este hospital. Estábamos en primera plana en los hospitales. ¿Por qué? Porque nosotros regresamos a los puntos básicos, el ABC, que todo el mundo se acuerde de la importancia de esto. Y después hicimos un monitoreo del cumplimiento del lavado de manos. Bueno, ¿se acuerdan que al principio había un 40% de cumplimiento? El líder les mostró que puede ser del 8 a 12 o 15% de acuerdo con los estudios que se condujeron antes de que se promueva la campaña. Bueno, nos pasó igual a nosotros, pero después de la promoción, fíjense cómo hubo una mejora en el hábito. ¿Por qué? Porque lo que ven en naranja es el uso del alcohol y seguimos reforzando, aunque al principio sí seguíamos usando agua y jabón, es lo que está en amarillo, pero bueno, fue aumentando el cumplimiento. Actualmente en mi hospital en Ginebra no usamos ya agua y jabón, ya lo quitamos, ya no. Bueno, hay muy pocas excepciones, el 99% de los hospitales siempre usamos alcohol para lavarnos las manos. En fin, esto fue lo que monitoreamos y le avisamos a los trabajadores de cómo estaban los resultados, que es el tercer elemento de una estrategia multimodal. Y después también vimos qué estaba pasando con las infecciones. Las infecciones se habían reducido en un 50%. Y acuérdense que no estamos en un país desarrollado. Suiza para mí no es un país desarrollado, la verdad. A pesar de eso, perdón, logramos una disminución del 50% y no nada más disminuimos las infecciones, sino que pudimos reducir los tiempos de estadía, la mortalidad y otras cuestiones que están conectadas. Y por último, también ahorramos mucho dinero. Ahorramos dinero y para aquellos que esto sea lo que más les importe, bueno, vemos que en ocho años pudimos ahorrar más de ocho mil francos mensualmente y ahorramos más de 20 millones de francos suizos cada año para el hospital, los primeros cinco años que se promovió la campaña. Entonces, esto es algo que sí es muy notorio y probablemente sea la estrategia más costo efectiva que hayamos tenido el sector salud. Se publicó en los Estados Unidos, se invierte un dólar y tienes 23 dólares de retorno a tu inversión. Bueno, de acuerdo con los datos que escuché ayer, si inviertes un peso, vas a tener un retorno de siete pesos y apenas estamos en el primer año de la campaña en nada más cuatro hospitales en su país, en su ciudad y ahí vamos. Bueno, es muy costo efectivo. Y después, ¿qué pasa? Obviamente hay que publicar los resultados para probar la efectividad. Este artículo lo publicamos en el diario Lancet, en el diario médico, y gente de todo el mundo nos preguntaba cómo lo hicieron, querían nuestros pósters. Y bueno, ¿dónde los consigues? Bueno, sí, el póster es bueno tenerlo, pero lo más importante es la estrategia multimodal. En diferentes países lo han adoptado a nivel nacional, por ejemplo, en el Reino Unido, Bélgica y Suiza. Y hasta el 2005, cuando la OMS llegó con nosotros y nos dijo, oye, y si nos embarcáramos en una campaña universal, global, para la higiene de manos, ¿no sería maravilloso? Y claro que lo serían, empezamos a trabajar con ellos. Aquí tuvimos una reunión a nivel de la ONU, de la Organización Mundial de Salud, para determinar cómo podíamos apoyar esta campaña. Estamos conectados con muchos países en el mundo para hacer esta transmisión. En Ginebra lo que yo hice fue ir al director ejecutivo del hospital y los convencí. Mira, es muy diferente trabajar con la OMS a como es con el jefe de un hospital. Ya cuando usted está trabajando en la OMS, siempre hablas con los ministros o los secretarios de salud del mundo y les pedimos decir, yo, el secretario de salud de México, reconozco que hay un problema con las infecciones, sé que la higiene de manos es importante y estoy de acuerdo a utilizar la herramienta de la OMS para compartir las experiencias de una estrategia multimodal y compartir experiencias y datos. Esta última oración fue muy difícil para China. Nos tardamos años en conseguir que China firmara esto. Finalmente China ya firmó la promesa, lo mismo que otros países, y son compromisos a nivel de ministros y secretarios de salud de todo el mundo. Y hoy con esta iniciativa estamos avanzando. Como pueden ver, estos eventos oficiales han pasado en muchos países del mundo y aún en países que están en guerra, como en este caso en Afganistán. A la mitad de una guerra, bueno, nada más era yo y la secretaria y la fotógrafa, pero firmamos el compromiso. Pero aún en esos países pueden ustedes notar que puede haber éxito con una campaña. Hoy estamos llegando a más del 95% de la población mundial con estas campañas y ha sido la campaña más grande que ha existido jamás a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo no es suficiente. No es suficiente para tener la firma de un secretario de salud, eso no es suficiente. Necesitas que cambie la mentalidad de todos los seres. Y por eso es que generamos directrices basadas en evidencia junto con un grupo de expertos que pudimos trabajar en la OMS con diferentes expertos del mundo. Lo mismo que con herramientas de implementación, herramientas para ayudar a las personas a que sigan la estrategia. Y entre estas herramientas está este programa, el de la estrategia multimedal para la higiene de manos. Ustedes reconocen el modelo de Ginebra a través de educación, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el ambiente laboral y también con medir el clima institucional de la seguridad, que también es importante. Se puede hacer a nivel de una institución o nacional, si es que queremos hacerlo a ese nivel. Se puede. En algunos países lo han hecho. ¿Cuál es el clima en cuanto a la seguridad, en cuanto a toda esta estrategia? Las herramientas tienen cinco pasos. Lila Cote ya mostró algunos resultados de lo que se ha obtenido en México, muy relevantes, muy importantes. Y esto lo hacemos para que seamos realmente universales en esta campaña, para que podamos reconocer el problema y retroalimentar la información. Claro que estas caricaturas están en muchos idiomas, incluyendo algunos que yo no entiendo, como podrán imaginar. Entonces, se tradujo y se adaptó. Y eso es muy importante también. No basta traducir, sino que tropicalizar. De repente, Playmobil en Argentina hizo esto. Olaf en Alemania. Y Hello Kitty en Japón. Estaban promoviendo la higiene de manos. Es muy importante porque es adaptar para adoptar. Adaptar para adoptar significa que si tú quieres que la gente adopte una nueva estrategia, tienes que dejarlos que ellos lo adapten a su manera. Y de hecho, hay una plática de Tech Talk que yo di de este tema, la pueden ver en internet. Y adaptar para adoptar. Si tú quieres que se adopte y viera una estrategia, deja que la gente la adapte. Hay un video, ahí está la liga, si la quieren ver después, es interesante. Y aquí hay otra herramienta. Dos herramientas que desarrollamos. El cuándo hay que lavarse las manos, los cinco momentos de la higiene de manos, o tus cinco momentos que te recomendamos que hagas, está a la derecha. También la técnica correcta para explicar cómo se hace el lavado de las manos. Empecemos con lo que hicimos en Turmi, Etiopía, para explicar estas herramientas. Un lugar muy remoto. Y fíjense lo que hizo en la clínica fistura. ¿Reconocen el póster? Este es el mismo póster de la OMS, adaptado, con otros colores, traducido en el dialecto en esta zona. Es exactamente lo que queremos cuando tenemos una campaña de estas. También hicimos un video para el New Journal of Medicine, una publicación muy importante para el mundo de la medicina, y es el único video que se mantuvo ahí gratuito por el Journal of Medicine. El único video porque no tendrías que pagar para tener acceso a verlo. ¿Por qué? Probablemente porque la higiene de manos es muy importante y debería ser universal. Y por eso es que le pedimos al New England Journal of Medicine, si es que pudiéramos traducir el video en muchos idiomas. ¿Y qué creen que dijeron? Dijeron que sí. Lo que es poco común en esta publicación. Bueno, ahí está la liga para que ustedes vean en muchos idiomas al video, incluyendo el Shihuelen y el Urdu. Estos idiomas que nadie entiende, nadie sabe de dónde se hablan, pero ahí también tienen trabajadores de salud que hablan este idioma, y por eso es que tuvimos que llegar a todos lados. ¿Cuál es la evidencia del éxito de estas campañas? Porque hemos hecho muchas cosas. Hemos utilizado pilotos, lugares en los que fuimos a hacer visitas, antes, durante y después de la estrategia en América. Trabajamos en Costa Rica con el piloto, la doctora Marcela. Marcela habló un poquito más de cómo fue la implementación de esa estrategia. Y hay otros lugares en el mundo, incluyendo Bangladesh y Arabia Saudita, Italia, Mali y Estados Unidos. Hicimos pruebas de la campaña en todo tipo de escenarios, de los muy modernos a los de pocos recursos en estos ambientes multiculturales. Y para esto tuvimos que también pelear un poco con las barreras religiosas. Dejen que les dé un ejemplo de barrera religiosa. Todos sabemos que los musulmanes tienen prohibido tomar alcohol, pero lo que no sabíamos es que si los trabajadores de la salud musulmanes podían ponerse alcohol en las manos. Porque algunos tenían la miedo de que se estaban metiéndose alcohol y esto se los prohíbe el Corán. Y de hecho, en el Reino Unido, donde comenzamos la campaña en el 2002, hay una anécdota de un trabajador de la salud que vivía con su padre y que usaba el gel de alcohol en el hospital. Y cuando el padre se enteró, la corrió. La corrió de la casa. Para que vean que no son cosas sencillas. Y entonces llegaron las autoridades y me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Cómo si esto sigue pasando? Lo que hicimos fue viajar a Arabia Saudita. Trabajamos con el clérigo del Islam, algunos personales importantes. Y al final nos dieron una fatua, es decir, un permiso, una dispensa de que no pasa nada para los trabajadores de la salud, que se laven las manos con alcohol. Está en el Lancet si les interesa o si lo necesitan. Y fue un logro importante. Y actualmente, en el mundo musulmán, en todo el mundo, este es uno de los lugares en donde la iniciativa ha tenido un impacto impresionante gracias a que pudimos respetar las creencias religiosas y sobreponernos a las objeciones. Pero tomar en cuenta la diversidad cultural siempre es importante para poder cambiar los comportamientos en el cuidado de la salud. Y último, pero no por eso menos importante, también queríamos un cambio de sistema universal en este hospital en Bangladesh. Como podrán entender, no pueden costear el alcohol, no pueden comprarlo de las grandes empresas, pues no tienen los recursos económicos. Ahora, ¿qué hicimos aquí? En el espíritu de la solidaridad y la igualdad, el producto que desarrollamos en Ginebra, en mi propio hospital, se lo dimos a la OMS junto con una receta para asegurarse que las personas pudieran producir estos productos fácilmente. Fácilmente, mi amigo Yosemite Bengali está aquí en una farmacia muy humilde en Mali, haciendo la fórmula local, según las instrucciones de la OMS, para un lavado, para una sustancia con base en alcohol para lavarse las manos. Y en este caso se hace con caña de azúcar. Ustedes sabrán que tienen mucho azúcar en Mali, como en muchos otros países, en Costa Rica y en otros lugares. Y simplemente se toma la caña de azúcar, se le saca el jugo, se le extrae el azúcar y con lo que queda se puede hacer alcohol. Y eso es lo que están utilizando en este lugar y en muchos otros para proteger la salud. En más de 60 países se está produciendo ese alcohol con caña de azúcar, con la fórmula de la OMS. Y esta vez, bueno, regresando a hablar del ébola, el ébola es muy sensible al alcohol. Es la mejor manera de matar al ébola. Y en Iberia, Guinea, Sierra Leona, en ese momento en el que hubo esa pandemia tan fuerte, no había alcohol. Entonces lo que hicimos fue, nos fuimos para allá y empezamos a preparar con nuestros amigos, los mimengali, la sustancia, el producto con base en caña del que ya le hablé. Y les voy a presentar ahora un video, el video, por favor. ¿Por qué se esparció tan rápido el ébola? Porque el sistema de higiene era muy pobre. No había ningún control, ninguna campaña. Lo más importante fue hacer nuestra solución que llegara a todas las personas. El alcohol es la mejor manera de matar a las bacterias. Es la más eficiente y poderosa para proteger las manos y es sumamente útil. Además, la OMS misma lo ha seleccionado como la lista de sustancias médicas principales. Fue maravilloso poder instalar este proyecto aquí. Nosotros ayudamos a los farmacéutas para que hicieran su propia producción de limpiador con alcohol. Y con eso se restauró la confianza en la gente y al staff de las clínicas también de que podían estar a salvo. La buena nueva es que desde el 2014 el alcohol y estos productos geles ya están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Es decir, que ahora es un derecho tener alcohol en los hospitales, estén donde estén y cuando lo necesites en cualquier parte del mundo. Lo que es un logro muy significativo. Cuando uno trabaja con una campaña de este nivel, la campaña tiene que ser universal, adaptable, sustentable. Porque de qué sirve que haya mucha laraca un día y luego se olvida. Lo importante es que se quede décadas. No nada más durante tu vida, sino más allá. Y por eso es que tenemos la ayuda de muchos países que han decidido hacer campañas nacionales, campañas de orientación. Porque es más fácil para los hospitales y es un empeño que se promueve desde arriba. Y por eso es que tenemos muchos colegas de todas partes del mundo que nos reunimos una vez, por lo menos dos veces al año. Una vez, perdón, cada dos años en la OMS para planear los próximos niveles de la campaña. Y también organizamos el 5 de mayo todos los años un día de celebración. ¿Por qué el 5 de mayo? Porque es el día en el que decidimos que recordáramos y celebráramos la higiene de manos. ¿Por qué? Pues ya saben. 5 estrategias multimodales, 5 momentos de higiene de manos y todos tenemos 10 dedos. Entonces, el 5 de mayo, 5 de 5 tenía sentido. Y el 5 de mayo se celebra en todo el mundo. Y de hecho, le pedimos a los hospitales que se unan al programa, nada más registrando el nombre de su hospital en esta página, para que reciban información de nosotros cuando hacemos la campaña. Y una vez al mes mandamos también unos boletines de información útil. Aquí hay muchos ejemplos de páginas web de organizaciones que están apoyándonos en el esfuerzo para que sea universal, para que no exista ninguna sociedad que esté dejada atrás. Y aquí hay ejemplos de las actividades para el 5 de mayo que pueden encontrar en la página de la OMS. Y en otras más, son muy buenos ejemplos de actividades en los hospitales que vale la pena diseminar. Hay organizaciones privadas, hay un movimiento, The Private Organization for Patient Safety. El primero que existió nunca había existido a nivel de las Naciones Unidas, un esfuerzo así, y tuvimos mucho éxito. Estas son empresas que están promoviendo y produciendo productos con base en alcohol, y están promoviendo la conciencia, la educación en todas partes del mundo. Nos reunimos dos veces al año en Ginebra, y decidimos qué va a ser el próximo paso para la campaña. Compartimos herramientas y son pasos muy importantes para asegurarnos de que todos sigamos apoyando a resolver el problema. Tenemos más de 10 años del programa y con mucho éxito. Pero, ¿cuáles son las herramientas de la sustentabilidad? Seguramente van a preguntar y hacen bien. Una de las herramientas que ya presentó la doctora Lila es la autoevaluación de higiene de manos, el marco que se publicó en el 2010. Es un sistema de calificación en donde uno checa los parámetros en el hospital para los sistemas, para la capacitación, para la evaluación, para la retroalimentación, para los recordatorios, y para el clima de seguridad institucional, que le repito, es una cosa muy importante. Y así pueden tener una calificación entre 1 y 500, y con eso uno puede ranquearse. Si estamos bien o no, estamos en bajos niveles medios o altos. En México, la mayor parte de los hospitales, al principio, estaban o en lo insuficiente o en lo mediano, había mucha cabida para crecimiento. Pero una vez que tienes tu calificación, pues ya sabes dónde estás. Y entonces tienes las herramientas para seguir avanzando. Todo está listo para que tú sepas la ruta para mejorar tu capacidad como un hospital, para promover la higiene de manos. Eso es sumamente importante. Y, de hecho, hicimos una encuesta en el 2011. Y recibimos más de participación de 2.000 hospitales de 16 países, y los resultados ya se publicaron en un reporte, en un informe de la OMS. Quiero mostrarles los resultados de los hospitales en los Estados Unidos, nada más. Y es importante porque es un país desarrollado, dicen. Y cuando vemos esta información, pues vemos que en Estados Unidos debería ser fácil establecer un cambio de sistema. Pues tienen el dinero, el alcohol está a la vuelta de la esquina, el alcohol llega rápidamente al alcance de la gente. Pero fíjense en las cifras. ¿Cuál es el cambio? 60% nada más. Era muy baja su cumplimiento. Queda claro que aún en los países con todos los recursos más desarrolló, ni siquiera les va tan bien en la promoción de higiene de manos. Lo mismo lo hicimos en el 2011 y en el 2015, y fíjense los resultados a nivel mundial. En azul tenemos resultados globales. La calificación mejoró a nivel mundial, y para cada una de las diferentes regiones la calificación mejoró, con África siendo la calificación mediana más baja, y la región de Asia-Pacífico es la calificación más alta del mundo. Pero no es suficiente saber dónde estás en este momento. ¿Cómo promovemos la excelencia en higiene de manos? Ese es el siguiente paso y por eso es que es tan importante. Desarrollamos un premio de excelencia de higiene de manos. Los hospitales pueden inscribirse, hacer un examen, y si quedan en las mejores calificaciones, ahí está la página www.hhea.info. Registras a tu hospital, y si resulta que eres de los ganadores, recibes una visita de dos expertos. Aquí están en Indonesia, dos expertas mundiales en higiene de manos que están visitando a ver que la calificación haya estado correctamente calculada, y si es así, pueden recibir un premio, como el de excelencia en higiene de manos, en este caso fue los ganadores de Asia-Pacífico en el 2012-2013, y esta mañana dimos el premio para Latinoamérica a varios hospitales de su continente, hospitales de Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. Esta vez no ganó México nada. Esperemos que el año que entra o las próximas ediciones sí. El siguiente video, por favor, para explicación de cómo funciona el premio. Es un premio para identificar cuáles son los mejores hospitales y para dar una plataforma y seguir aprendiendo de los mejores en el cuidado en la higiene de las manos. Hay un sistema de calificación en el cual uno puede hacer una auto-evaluación, que también está siguiendo el hospital la promoción de higiene de manos, y si hay una calificación no suficientemente alta, se puede pedir ser un candidato para recibir el premio de excelencia en higiene de manos. En cada una de las visitas de la doctoría, pasamos medio día en el hospital, utilizamos el marco de evaluación de la OMS, para recibir el premio se requieren tres, sino que cinco años de mejoras continuas en el cuidado y disminución en las tasas de infección. Más y más hospitales están uniéndose al programa, promoviendo la higiene de manos como un estilo de vida. Y este es el mapa del mundo del 2010 al 2015, quienes han sido los ganadores. África, Medio Oriente están empezando, el ganador del 2016 también se va a añadir al mapa pronto. Nuestra visión, nuestra perspectiva, es involucrar más a los pacientes. Los pacientes deben ser el centro de todo lo que hacemos. Y para aquellos que estén interesados, esta investigación la pueden revisar. La participación de los pacientes es muy importante. ¿Qué tanto pueden participar en la promoción de higiene? Quiero mostrarles esta cifra porque el IMSS, en el 91, en sistemas de seguridad del IMSS en México, ganó un premio de excelencia y fue debido a estas importantes transformaciones de hacer que los pacientes aprendieran a lavarse las manos mientras estaban en la sala de espera esperando a los doctores. Entonces, este reconocimiento es un muy buen ejemplo para el Instituto Mexicano de Seguro Social que hay que llevar a todo el mundo. Y esta campaña también es apoyada por Kierbe Kruzot, el escritor francés, muy famoso de Ciencias, Scientific Affairs, escribió un libro que se llama Las manos limpias salvan vidas, un libro que fue publicado en 2014 en seis idiomas distintos, incluyendo español. Y ha sido traducido de acuerdo con la economía de la paz a diferentes idiomas. Esto significa que Thierry dio su trabajo a este proyecto de manos limpias para salvar vidas y con eso se generó una fundación, una fundación que significa que cada vez que alguien compra el libro de Thierry, hay un gel de alcohol que está dándose a algún país en desarrollo, algún proyecto para control de infecciones. Y siguiendo el espíritu de la economía de la paz, se hizo una película. Y la película se presentó, se hizo la premiere en la versión en español, que de hecho se hizo ayer, aquí en México. La película se llama Manos Limpias. La película va a estar en la televisión, en toda parte del mundo, para que la gente aprenda de la importancia de la higiene de las manos en los hospitales. y también se sacarán DVDs en diferentes idiomas. ¿Qué sigue? Seguramente me preguntarán. La OMS nos ha designado como el centro de colaboración a cargo de sostener la campaña, y es lo que estamos haciendo. Tenemos una reunión cada dos años, una muy importante en Ginebra, la más importante en control de infecciones cada dos años en Ginebra, en donde traemos autoridades, ministros de diferentes países para tratar de resaltar la importancia del hecho de que la higiene de manos no es la historia que nada más cuentan los doctores o las enfermeras, sino todo el mundo, incluyendo los políticos y los legisladores y todas las partes involucradas en todos lados. Me preguntarán cuáles son las lecciones aprendidas de esta campaña. ¿Cambiar el comportamiento no pasa sin resistencia? Se podrá imaginar que eso es verdad. ¿Por qué es que sí funciona cuando funciona? ¿Qué hemos aprendido? Yo debo decir que hay que trabajar con cambio sistemático, hay que trabajar con un sistema, una estrategia multimodal basada en evidencia, hay que usar la experiencia, eso es muy importante, lo que ya ha funcionado en otros lados, y tener una estrategia de implementación traducida a diferentes idiomas y adaptable, regresamos al punto de adaptar. La estrategia es de arriba a abajo. Muy importante, que empiece con el secretario de salud, los que toman las decisiones a más alto nivel, que desde ahí empiece, los líderes de los hospitales, pero también hay una parte de abajo hacia arriba, que también es otro componente que hay que recordar, es abajo, arriba, arriba, abajo. Y hay herramientas para la implementación, y la campaña está vinculada con objetivos positivos, no nada más hemos reducido las infecciones, sino que según los cálculos, esta campaña está ahorrando entre 5 y 8 millones de vidas cada año en el mundo. Entonces, eso es lo importante, que se resalte lo positivo, recompensamos el éxito, recompensamos la excelencia, y también involucramos a los pacientes y a sus familiares. También la gente me pregunta, ¿y qué más? ¿Qué más has usado? Bueno, muchas otras cosas, por ejemplo, la simplificación, que sea fácil de entender, que haya una co-creación, que haya creatividad, y usamos lo que llamamos la experiencia comunitaria, y al rato les doy un ejemplo de esto, también promovemos la adaptación, adaptar para adoptar. Y en la OMS, en la UNO, utilizamos el concepto de silo-busting, es decir, este concepto de uno a uno, y finalmente los principios de la economía de la compartición, la economía de la paz, lo mismo que las redes sociales, para ejemplificar la importancia de las redes sociales, que a veces la gente le da un poco de miedo. En el 2015, ya sean enfermeras, doctores, personal de intendencia, madres, pacientes, a todos les pedimos, por favor, ponen Facebook, manos seguras, Safe Hands. Y esta campaña fue global, fue enorme. El Safe Hands, nada más era sacarse una foto, subir las redes sociales, y fíjense todo el impacto que tuvimos en el mundo, apoyando, vaya, y hasta los pacientes. En francés, je mérite son vos, yo merezco tener manos limpias. No nada más ella, sino la familia que viene a visitarla, todos promoviendo manos limpias, manos seguras, manos limpias a la vida. Muy, muy relevante. Y también el cuidado en el hogar. Aquí Mary le pidió a sus abuelos la foto. Entonces, el alcance global de la campaña fue enorme. Llegamos a 55 millones de personas con la campaña. Y en el 2016, estamos diciendo, unamos manos para el cuidado quirúrgico. Hemos invitado a la gente que apoye, que haya cirugías seguras a salvo, con manos limpias. Y aquí están mis amigos, los cirujanos de todas partes del mundo, promoviendo la campaña. Y hemos recibido muchas fotografías, muchas personas promoviendo la campaña. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes partes del mundo. El alcance global de la campaña fue casi de 98 millones, algo que nunca se había alcanzado antes con ninguna otra campaña de las Naciones Unidas. Entonces, ¿debemos usar redes sociales? Claro que sí. ¿Para buenos propósitos? Sí. ¿Y debemos adaptar la estrategia? Claro que sí. Aquí estoy yo en Irán, con mis amigos de allá. No les dan permiso a las redes sociales, entonces lo hacemos con un truco. No puedo decirles cuál es el truco, pero hacemos campañas. Nos adaptamos. Y también tenemos que adaptar la manera que nos comunicamos con las audiencias. Adaptar para adoptar. Y deja que la gente sea creativa. Les voy a dar un ejemplo de creatividad. Hong Kong. En uno de los premios de excelencia. Uno de los mejores hospitales del mundo. Después de un par de años, más de 10 años de la campaña, había como cierta fatiga. La gente ya no sabía cómo volver a entusiasmar. Entonces, se inventaron este concepto del relevo de sanitización de manos. Es decir, que era como pasarse la batuta en frente de un jurado del Récord Guinness. Y entonces, aquí está el Ministerio de Salud, que son los que empiezan el relevo. Mi amigo Cito, que tiene su gel de alcohol. Se está poniendo el gel y le está poniendo a la enfermera Annie el alcohol. Se lo está poniendo de acuerdo con la técnica certificada por la OMS y rápidamente pasa el alcohol. Y así avanzan, avanzan, avanzan contra el reloj. Hasta que el último de las personas se lavó las manos y tuvieron el Récord Guinness en el carrera de relevo para lavarse las manos con alcohol. Y están en el libro de Guinness con 166 trabajadores que se limpiaron las manos adecuadamente, correctamente, en un tiempo récord, de acuerdo con la OMS. Y eso es muy bueno. Pero cuando monitoreamos el cumplimiento antes y después de las campañas, podemos ver que este relevo sí puede mejorar el cumplimiento. Y eso es lo importante. Y en el 2015 estamos diciendo, ¿y por qué no? No, hacemos algo diferente, una campaña más grande. Este video se transmitió en muchos lugares y del 5 de mayo al 5 de septiembre los hospitales pueden hacer cadenas de relevos de limpiado de manos. 133 hospitales en 43 países en el mundo hicieron sus cadenas. Aquí hay algunas imágenes de esa campaña del relevo en el mundo y que creen en esos lugares en donde hubo la campaña y se hizo monitoreo después y antes. Hubo una mejora de dos terceras partes y algunos de ellos hasta tuvieron una mejora muy, muy alta. Y los ganadores fueron de Irán. 660 trabajadores que se lavaron las manos en tiempo récord. El récord Guinness se volvió a romper el año pasado con más de 1,000 700 personas en Tailandia para que quieran conocer más de estas carreras de relevo. Ahí está el programa de Facebook. Todas las imágenes, todos los videos de estas cosas están disponibles y pueden seguir nuestras actividades en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en otras redes. Adaptar para adoptar. Y con esto concluyo mostrándoles el último video que les traje en el 2009 estábamos enfrentando un poco de fatiga, de desgaste en Ginebra porque, se acuerda, empezamos en el 95, ¿no? Entonces inventamos la idea de y si tenemos un bailecito para el lavado de manos. Yo hablé con las enfermeras y les dije, ¿por qué no bailamos? Y después de varias caras que me hicieron raras, me di cuenta que sería más fácil enseñar con bailarines a lavarse las manos que enseñarle a las enfermeras a bailar. Por eso es que hicimos este video con profesionales bailarines en YouTube en el 2009 para el lavado de manos. Tuvo más de un millón de visualizaciones, lo que es muy bueno, ¿cierto? Pero lo que es aún mejor es que se compartió y se compartió y se compartió diez mil veces en muchos hospitales del mundo. Y ya no puedo mostrarles los videos que hicieron otros hospitales del tema, pero puedo mostrarles un pequeño clip que lo resume. Podemos, por favor, poner el video. en Estados Unidos. En Estados Unidos. En India. Muchas gracias por su atención. El aplauso para el doctor Dupier Piter que en estos momentos recibe de manos del senador Fernando Mayans Canabal, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, su reconocimiento por su participación dentro de nuestro foro. Y desde luego, un fuerte, fuerte aplauso. Bien, señoras y señores, en estos momentos damos paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo cual solicitamos sean tan amables nuevamente de alzar su mano para hacerles entrega de el micrófono. Les comunicamos sean tan amables de realizar preguntas a nuestro ponente. Comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Un honor escucharlo, doctor Piter. Muchas gracias. Mi nombre es Dicet Carce Urenda. Aquí estoy. Soy, vengo representando a una organización sin fines de lucro que es llamada Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer y trabajamos en las áreas de oncología y hematología pediátrica del Centro Médico Nacional Arras. Mi pregunta va en sentido de la experiencia que usted pudiera tener con este tipo de pacientes que permanecen largas temporadas en el hospital y que la mayor parte de las tareas las realizan los familiares. Entonces, ¿qué acciones especiales existen en el mundo para que estos familiares puedan tomar de verdad una conciencia debido a que son pacientes con un sistema inmunológico muy frágil y que están constantemente en riesgo de infecciones sobre todo también por todos estos cuidados que trae la higiene de manos pero que también la condición de las uñas lo que hay en las manos entonces me gustaría escucharlo y muchas gracias muchas gracias por la pregunta muy buena pregunta podemos contestar en muchos niveles en el primer nivel ya lo mencioné que es el movilizar a las comunidades es muy importante para que todo el mundo sepa que la higiene de manos tiene gran relevancia y que debe realizarse en el momento correcto utilizando la técnica correcta y con el material correcto y por eso es que Thierry Cousin el escritor del libro tuvo esta idea para asegurarse de que esto lo supieran las comunidades y es la razón por la cual él donó su trabajo y también se hizo la película de manos limpias que esperamos también aparezcan muchos canales del mundo estamos preparando versiones en diferentes idiomas para que las personas para que las comunidades sepan mi sueño sería que en algunos años cuando usted lleve a alguien al hospital elija únicamente hospitales en donde haya una promoción certificada de la higiene de manos y que haya sido exitosa porque realmente que esa es mi visión epidemiológica global pero si pensamos en lo local en este caso pacientes con cáncer y obviamente el paciente oncológico se beneficia mucho del mejor cuidado posible si se siguen los cinco momentos adecuadamente con cuidado claro que se pueden reducir las infecciones y hay ejemplos de centros oncológicos en el mundo que actualmente con la campaña han reducido importantemente su nivel de infección y por tanto de mortalidad porque hay una mejor higiene de manos y por último el papel de las familias de los parientes de las madres de todas las personas alrededor hay muchos ejemplos en donde el paciente mismo participa le enseñamos a la familia cómo debe realizarse un comportamiento adecuado cuando estén cuidando a los pacientes y además que reconozcan cuando la enfermera o el doctor no lo esté haciendo del todo bien y que le recuerde a la enfermera al doctor no se ha lavado las manos sé que es difícil pero con esto se logra una asertividad que funciona y Ginebra acabamos de publicar un artículo de esto lo hemos probado en Arabia Saudita en la India en Latinoamérica también y en la India por ejemplo en cuidado pediátrico y neonatal las madres que siempre están junto a los bebés son las que tienen consigo el gel porque cuesta mucho entonces lo cuidan mucho cada que alguien se acerca a su bebé o la mamá o el pariente le pone a la enfermera el alcohol para que vean cómo las personas mismas se pueden cuidar le estamos enseñando a los pacientes que se defiendan que se protejan los pacientes oncológicos si pueden darse cuenta pueden promoverlo también son ejemplos de acciones a mí lo que me gustaría ver es más iniciativas porque se acuerdan que lo de adaptar para adoptar adoptar para adaptar quisiera que en el mundo pudiéramos replicar en otros centros oncológicos estas estrategias y adaptarlas y hacerlas evolucionar de eso se trata buscar maneras de hacer cambios de abajo hacia arriba que también es muy importante cuando se basa en la experiencia para que se pueda diseminar es un excelente programa y sobre todo por el éxito que ha tenido a través del mundo en México decimos que un programa sin presupuesto es demagogia entonces en su experiencia que ha tenido contacto con las personas son tomadores de decisiones ¿qué experiencia nos puede compartir de cómo convencer a los que hacen política a los que manejan el presupuesto en invertir en este tipo de programas que aparentemente son de bajo costo pero que los beneficios son únicos en el presupuesto tiene usted razón me parece que queda claro ya les mostré las cifras el ahorro los impactos con cifras pueden ustedes mostrar demostrar la costo efectividad por ejemplo en Estados Unidos hay varios estudios pero hay uno que probablemente es el mejor hasta el momento en el cual se invierte un dólar y el retorno a la inversión es de 23 dólares Con base en ese programa, en México se presentó un programa similar y aquí es a nueve meses el retorno también fue importante, un peso de inversión, siete de retorno a la inversión. Pero eso puede ser mucho más alto. En África, en algunos países, aunque no tengan nada, nada de dinero, invertir en higiene de manos es lo que más produce. En Uganda, por ejemplo, no nada más están ahorrando dinero sin que lo poquito que tienen, lo más importante están salvando vidas. Y si estás salvando vidas en un país, estás salvando mucho más y ahorrando mucho más que dinero, porque salvas energía, creatividad a los jóvenes. Hay un hospital en Vietnam, el más grande que existe en la península indochina, para personas mayores, y también hay otro en donde hay muchos nacimientos. Había muy poco dinero para hacer la vigilancia de infecciones. Hicimos la campaña con ellos cinco años y pudimos reducir las tasas de infección en un 80% y pudimos reducir la mortalidad de las madres en un 80%. Eso no tiene costo. Entonces, claro que tiene un ahorro en costos, pero lo de las vidas es lo que es importante. Y sí, al principio hay que invertir. Comprar jabón requiere menos, pero bueno, cambiar al alcohol puede tener un impacto muy grande. Y además hay que invertir, sobre todo en la educación, que esto es lo importante, hay que cambiar los comportamientos, hay que invertir en la educación. Cualquier primer ministro, cualquier persona, les dirá, no, es que estamos invirtiendo en la educación. Sí, qué bueno que están invirtiendo en la educación, porque finalmente esta es una inversión a largo plazo. Esa es la manera correcta. Y en los países que tienen más dinero es más evidente, porque aún en los hospitales muy sofisticados, ellos odian tener infecciones porque pierden dinero. Pero es una forma fácil de invertir. Entonces, ya sea que sea un hospital muy pobre o muy rico, siempre es una buena inversión. Y creo que ese es el mejor argumento. Soy Daniela de la Rosa del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Los visitó hace algunos años por ahí. Sí, recuerdo. Me acuerdo de un hospital precioso. Hermosa la gente también. En las pláticas que yo he visto que ha dado, y nosotros también en el hospital, cada tanto hemos implementado alguna estrategia novedosa. Nosotros hemos hecho, ahora vamos por el segundo año de un concurso de video en higiene de manos. Cada año premiamos a los mejores servicios en higiene de manos. Cada, en un año hacemos al menos cuatro veces al año, implementamos una estrategia novedosa. Tenemos una mascota para higiene de manos, hicimos un concurso con residentes que no sirvió, pero bueno. Y yo siento a lo largo, esto lo empezamos en 2013, yo siento que a lo largo de estos años, cuando hemos cesado de hacer estrategias novedosas, esto añadido a toda la estrategia multimodal, educación, retroalimentación, recordatorios, los cuales cambiamos cada tanto y son creados por el hospital. Yo siento que si no implementamos una estrategia novedosa, y no siento, lo he visto, la higiene de manos empieza a disminuir. Entonces, cada tanto o ponemos reconocimientos a los servicios del mes, o el director lo dice en sesión general, cosas así, o lo ponemos en sesión clínica. Cada tres, cuatro meses ponemos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y cuando lo hemos dejado de hacer porque nos cansamos, porque es un esfuerzo que puede llegar a ser agotador, en mente y en espíritu, la higiene baja. Entonces, yo, mi pregunta es, después de este largo comentario, es por qué no poner dentro de la estrategia multimodal, también agregar estrategias novedosas. El comportamiento de las personas no requiere solo de recordatorios, educación, retroalimentación, sino también de ese algo más, ese plus, que hemos visto desde 1995, en toda la historia que usted nos comenta y que leí también el libro, y yo lo he vivido en el hospital. Muchas gracias por la pregunta. Podemos ver aquí el conocimiento con base en la experiencia con el que usted contribuye y siempre es muy útil. Tiene toda la razón. En la cultura de la seguridad hay un parámetro que es estrategias de innovación. Y lo que usted dice es adaptar para adaptar. Es el siguiente paso. Los hospitales pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay un hospital en Brasil, un hospital pediátrico, que recibe una tercera parte de su presupuesto del gobierno federal, lo demás del local. Son muy buenos en promoción de manos y tienen una cifra para promover la higiene de manos. Y tuve el privilegio de conocer a Pelé, porque lo llevaron a Pelé a una campaña. Entonces, imagínese a los niños conocer a Pelé. Fue impresionante. Por eso es que a veces ayuda para la novedad, la innovación, traer celebridades, hacer cosas diferentes. Es una manera de hacerlo. Y otra sería, como se dice, lo que se necesita es seguir todo el tiempo con el esfuerzo y tener champions, como se dice en inglés. Es decir, algún defensor, algún patrocinador, un doctor dentro o fuera del hospital, o algún personaje, alguien, un senador, ¿por qué no? ¿No? Hay que llevar los senadores de aquí, que les ayuden. Nada más que vayan y digan, acuérdense, las manos es importante. Con eso haríamos una gran diferencia para muchas personas, porque esto nos va diciendo que es un tema sumamente importante. Y usted tiene razón. El cambiar y mantener un buen comportamiento es difícil. Mantener la novedad cuesta, pero con el tiempo y con las nuevas generaciones, pues también eso trae nuevos doctores. Yo imagino que ustedes tienen rotación de doctores cada año, doctores nuevos, ¿verdad? Con mucha energía, muy jóvenes. Bueno, con el tiempo, nos pasamos la batuta y así mantenemos el comportamiento. Siempre hay que hacer el esfuerzo. Yo lo hago todo el tiempo en el hospital. Lo bueno es que nunca ha regresado al nivel malo en el que comenzamos. A pesar de que cuesta, siempre estamos mejor que antes. El ejemplo de que estemos aquí en el Senado es algo único. A mí no me han invitado a muchos Senados a hablar con senadores. Entonces, por eso México merece un aplauso. Esto debería ser en los medios. Ustedes están preocupados con este tema. Felicidades, senador. Felicidades. De verdad que fue una delicia escucharla. Yo soy Marilena Reina, soy la directora de finanzas del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Nosotros en finanzas, en el IMSS, hemos trabajado en nuestro adapt-to-adopt. Y pensamos que el área de finanzas puede involucrarse de manera activa en este tema. Está claro que la higiene de manos en los hospitales, si promocionamos la higiene de manos en los hospitales, nos podemos ahorrar mucho dinero. Y ese dinero ponerlo en otro lugar en donde hace falta en el mundo de la salud. Lo tenemos muy claro. Y hemos querido participar de manera activa, no solo poniendo recursos para que se laven las manos los doctores y las enfermeras, sino hemos querido participar en un programa piloto que tenemos andando, trabajando o involucrándonos de manera activa. ¿Conoce algún otro país en su experiencia en donde las áreas financieras estén metidas de manera activa y no solo poniendo los recursos, sino de verdad participando en estos programas, en su experiencia, cuál es y de qué manera? Bueno, de hecho, lo hablé un poquito el día de ayer cuando presenté los datos tempranos de su experiencia, de los cuatro experiencias, de las cuatro programas pilotos. Hay una anécdota muy bonita. En el 2000, hicimos una vista en un hospital de Australia. Ellos llegaron y dijeron, ¿nos pueden ayudar? ¿Queremos hacer esto en nuestro hospital? Y le dijimos, claro que sí. Fuimos varias veces a ayudarlos en su hospital. Y había en este hospital un programa para reducir las infecciones. Y tuvieron después cuatro programas pilotos en otros hospitales. Y después obtuvieron un poco de dinero del gobierno para hacer una prueba piloto. Y después se fue a Melbourne y luego los cuatro hospitales probaron que era benéfico. Entonces consiguieron más dinero para hacerlo en el estado de Victoria. Y actualmente en toda Australia es obligatorio. Lo pagó el gobierno y cada hospital tiene que monitorear la higiene de manos y la reducción de infecciones. Ha sido el ejemplo del mundo Australia con la promoción de higiene. Con resultados fantásticos, ese es un muy buen ejemplo de gente a nivel del gobierno, de finanzas que apoyan. Y actualmente el gobierno está tan orgulloso de notar lo que está pasando. Habían invertido medio millón de dólares al inicio, después un millón de dólares para todo el país. Pero para todo un país, las vidas que se salvan no tienen precio. Por tanto, creo que a usted lo felicito por la pregunta. Y qué buen hábito y qué bueno por el IMSS. No hay nada mejor que tener una prueba piloto primero para que se aprenda mucho haciendo errores. Y después podamos enseñarnos de la experiencia y podamos adaptar la estrategia, la capacidad, los recursos, la cultura, posibilidades, idiomas de cada quien. El adaptar para adoptar. Y cuando uno está listo ya para lanzar una estrategia nacional enorme, Ah, bueno, ahí sí se requiere mucho más dinero, mucho más manos, pero el retorno a la inversión es enorme. Gracias y felicidades. Vamos a esta sesión de preguntas y respuestas con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarlo. Muchísimas gracias. Igual yo aplaudo esta iniciativa. Hola, yo formo parte del voluntariado del IMSS. Dentro del IMSS hay un grupo de voluntarias que siempre estamos apoyando precisamente en lo que sería propiamente la salud del paciente. Nosotras visitamos a los pacientes y generalmente también están acompañados de un familiar. Ahí enseñamos lo que sería el lavado de manos. Hemos tenido muy buenas experiencias. Sin embargo, yo sí me gustaría conocer su opinión y también que nos recomendara alguna estrategia, porque no es suficiente solamente con informar. Nosotras podemos ir una vez, informamos, enseñamos el lavado de manos, vamos nuevamente, enseñamos el lavado de manos. Sin embargo, creo que hay cosas que van mucho más allá de la información y eso sería alcanzar la conciencia. Porque sabemos que con solamente conocer no es suficiente. ¿Nos podría un poquito explicar cómo hacer para ir más allá? Sí, gracias por la pregunta y felicidades por el trabajo que hace. Queda claro que cuando hay voluntarios es muy importante. Y aparte, dice mucho de la gente. Hay poca gente que quiere, por su cuenta, ayudar. Por ejemplo, en el banco no creo que tengan muchos voluntarios que vayan a ayudarles. En cambio, en el sector salud, qué bueno que haya gente tan generosa, tan altruista. Lo felicito. Es importante que aprendamos cosas muy sencillas. En nuestra institución tenemos voluntarios que van y explican la importancia del higiene de manos. Pero con que se genere la conciencia, está sembrando semillas y eso es importante. Y puede ser a través de un panfleto, una plática. Y a veces, si hay pacientes que han tenido una infección en el hospital, pueden hablar de eso y pueden contarle a los demás por qué vale la pena cuidar las infecciones. Eso siempre pudiera generar más conciencia entre las personas y pudiera ayudar a que se soporte la acción. Claro que no traten de ser muy sofisticados en cuando enseñan, porque eso le toca como al experto, ¿no? Los cinco momentos y las palabras técnicas. Yo recomendaría explicar nada más, decirle, hazle así, míralo, hazlo tú. Y por favor, antes de que el doctor o la enfermera te toque, que se laven las manos. Eso ya es muchísimo. Entonces, no se preocupe tanto. No piense usted que su impacto no se siente, claro que se siente. La Biblia no se escribió en un día, creo yo. Esas pequeñas acciones siempre cuentan. Porque son semillas y estar ahí presente es lo más importante. Y eso es lo que hay que reconocer, lo que usted hace y por eso la felicito. Pasamos esta sesión de preguntas y respuestas. Desde luego, fuerte, fuerte el aplauso para nuestro conferencista, el doctor Didier Peter. En estos momentos, señoras y señores, el senador Fernando Enrique Mayans Cannaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, hace entrega de un presente a nuestro conferencista, el doctor Didier Peter. fuerte, 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 fuerte el aplauso, por favor. Y a su vez, el doctor Didier Peter también hace entrega de un obsequio al senador Fernando Enrique Mayans Cannaval. Bien, señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de nuestro foro. Y finalmente, para concluir con nuestro foro, escucharemos el mensaje del senador Fernando Enrique Mayans Cannaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y le solicitamos sea tan amable de realizar la declaratoria de clausura de este foro. Bueno, pues, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, un día medio complicado de sesiones. Se está aquí, desde las 10 de la mañana se citó a la canciller, se aplazó a las 12 y se sigue aplazando, debe empezar a comparecer a las 3 y media, 4 de la tarde, la sesión se irá hasta las 8, 9 de la noche de hoy. Con todos los temas internacionales. Y, por supuesto, hay una iniciativa que se está ahí, un dictamen que se está por votar sobre una reforma laboral, entre otras. Hoy se votó algunos temas relacionados al sistema anticorrupción. Para que vean, le platico todo el movimiento del día de hoy jueves que ha estado habiendo aquí en el Senado de la República, además de, pues, ya saben, algunos compañeros allá afuera manifestándose, ¿no?, para no perder la costumbre. Y, a pesar de todo esto, bueno, hemos tenido un foro lleno, con gente muy reconocida, con mucho interés. Y, bueno, el compromiso que hemos hecho desde un inicio de presentar esta iniciativa, a la brevedad, esperamos que sea la próxima semana, para que la higiene de manos se convierta en una ley que tengamos que darle seguimiento. Yo, plenamente convencido de este tema, lo viví como subdirector médico, le decía, del hospital más grande del sureste del país, donde gastábamos un mundo de dinero en el tema. Y nos dimos primero la tarea de meter el agua potable, porque había una cisterna, y el trabajo del director y del subdirector era buscar pipas de agua, porque se necesitaban 50 pipas para llenar la cisterna. Y nos llegaban 20 pipas, porque las demás se iban, que las vendían para la gente que tenía albercas en su casa, y ya saben cómo es esto, ¿no? Y entonces, bueno, logramos tener el agua potable y pusimos letreros en todos lados de lavarse las manos, de la higiene de manos, letreros en todos lados, muy barato, y encargamos a la jefa de enfermeras de que todos los días se recorriera el hospital por todos los servicios que estuviera ahí, jabón y el gel. Y créanme que al final de cuentas logramos cambiar la cultura del personal de salud del hospital, y el 80% de esas infecciones intrahospitalarias se le agarraron a reducir. Y, por supuesto, nos quedó recursos para comprar pinzas, para comprar una resonancia magnética, para comprar un acelerador lineal, en lugar de estar gastando en más de lo mismo en infecciones terribles con todas las consecuencias que conlleva, pues todos esos recursos que empezamos a ahorrar gracias al agua y el jabón de la cultura del lavado de manos, nos fuimos a poder ir equipando el hospital. Hoy en día es un hospital de alta especialidad, doctor Juan Gran Casasur, que es mi segunda casa, se lo quiero decir. Yo soy médico, soy gastrocirujano, aquí maestros míos del siglo XXI, que me da mucho gusto que hayan participado. Así también quisiera agradecer primero a todos los que nos están viendo millones en los canales de televisión para que nos ayuden a difundir este tema de la higiene de manos. Muchas gracias al pueblo de México, muchas gracias a todos ustedes, los invitados que hoy han participado. y agradecerle también a todas las instituciones que hoy participan, que bueno, está el IMSS, el Issste, los servicios de salud de PEME, el ICEMIN, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Hospital Juárez, el grandioso Hospital Juárez de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital Español, el DIF Nacional, el Hospital Nacional del Niño de Costa Rica, la Comisión Permanente de Enfermería, el INER, el INPER, el INCAM, el Hospital General de México, la Secretaría de Salud Estatal de Jalisco, Intermédica, San Ángel, Incha, Puntepec, instituciones de educación como la SAIE, donde soy egresado, la Universidad Autónoma de México, la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Mexicana de Cirugía General, la Universidad de Anáhuac, la Asociación Mexicana de Cirugía General, así también servicios médicos municipales de Zapopan, la CONAMED, la COFEPRIS, el Consejo de Salud de Salud General, la Dirección General de Calidad y Educación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Voluntariado del IMSS de Hidalgo, Ayúdame a Sonreír contra el Cáncer, etc. Imagínense ustedes, pues bueno, una gran convocatoria. Quiero hacer un reconocimiento especial a la doctora Lilia Cote, médico, abogado y una de las...